Hola amigos de Una Ventana de la Historia, yo soy Pati Huar y estoy ultimando los detalles para nuestro recorrido de hoy a las 5 de la tarde por Santo Domingo y sus alrededores. Esto de la virtualidad pues la verdad tiene algunas ventajas, no todo es malo en esta contingencia porque podemos echar mano de las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, podemos detallar este contorno amarillo que era lo que abarcaba el convento de Santo Domingo. Vamos a ver las calles, esta es la plaza, vamos a acercarnos un poquito más. Esta es la plaza de Santo Domingo, esta es la calle que hoy se llama Belisario Domínguez, que entonces se llamaba Santo Domingo. Esta es la calle de Chile, esta es la calle de Perú, que entonces se llamaba de la puerta falsa de Santo Domingo. Esta calle no existía, esto era convento, este es Leandro Valle, y esta era la calle de los sepulcros de Santo Domingo, porque aquí atrás de la iglesia había precisamente una iglesia que se llamaba de los sepulcros de Santo Domingo. Todos estos globitos azules que ven es lo que recorremos cuando hacemos el recorrido en forma presencial, pero bueno, pues ahora lo vamos a hacer a través de la tecnología. Y bueno, no crean que todo es así en mapa también, nos vamos a nivel de calle. Aquí estamos, por ejemplo, donde empezamos generalmente nuestro recorrido, quienes lo han hecho en forma presencial saben que aquí es el punto en el que nos encontramos, en frente de la casa que fue, bueno, la casa que está en donde estuvo el solar de la casa de Juan Jaramillo, el esposo de la Malinche, es decir, que en este sitio vivió la Malinche. Y bueno, ya saben ustedes bien la historia. Y entonces, bueno, pues esta plaza que tiene, pues, 500 años en gran cambio realmente, pues tiene, guarda mucha historia y toda la vamos a recorrer hoy a las 5 de la tarde. Todavía estás a tiempo de inscribirte, anímate. Yo soy Pati Huar y esto es Una Ventana a la Historia.